Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, cáncer, en esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles. Te dicen esta semana lo siguiente. Confía. Confía en tu poder superior. Confía en que los ángeles de la guarda están a tu alrededor. Y algo muy importante, confía en ti. Confía en lo que tú crees, en lo que tú eres y en lo que tú haces para que esta semana puedas seguir teniendo el éxito y la prosperidad que tú tanto estás buscando. ¿Ok? Vamos a ver en tu prosperidad qué te dice el universo por medio del ángel de la confianza. Aquí tú sientes que perdiste todo, sientes que acabas de salir de un lugar laboral, te acaban de despedir, acabas de terminar un ciclo muy importante en tu vida, tienes una angustia, tienes una pena en la cuestión económica. No te preocupes, no te angusties, te dice el universo que todos los cambios son para bien dependiendo de cómo los tomes desde tu perspectiva de vida. Así que ha llegado el momento de que el universo se acomode a tu favor. Déjate que las cosas fluyan, descansa, trata de darte esas vacaciones por lo menos de uno o dos días de descanso, de que te levantes un poco tarde, de que te duermas más temprano y que realmente tu mente, tu cuerpo y tu espíritu comiencen a descansar. Para que puedas encontrar trabajo, te recomiendo lo siguiente. Vas a comprar ruda, el agua de ruda es muy importante, van a ser dos remedios muy importantes. El agua de ruda y el agua de ruda la vas a poner a hervir, vas a poner a hervir la ruda en agua. Una vez que haya hervido la vas a colar y la vas a poner en un atomizador con un poco de alcohol para que no se eche a perder. Y todos los días después de bañarte, por lo menos durante siete días, te vas a rociar con esa loción que has preparado de ruda. También eso va a ayudar a cortar toda la energía negativa. Ahora, para que cada que vayas a ir a una entrevista de trabajo, viste de color azul claro y vas a bañarte ese día con agua de menta. La vas a comprar menta, la vas a poner a hervir, igual le vas a echar un chorrito de alcohol, la pones en un atomizador y todos los días cuando vayas a buscar trabajo, vayas a alguna entrevista, te vas a rociar de esa agua de menta y vas a ver cómo en menos de que termine esta semana, tú ya empezaste a tener trabajo. En tu negocio te dice el universo que has hecho un mal movimiento, pero de algo tenías que aprender. Recuerda que el que no arriesga, pues no aprende de la experiencia. Hoy ya no te quedaste con las ganas del saber qué hubiera pasado o qué hubiera sucedido si tú no hubieras arriesgado, no hubieras invertido, no hubieras hecho una alianza. Aquí viene que tu negocio no se desmorona, pero sí ya no va a poder seguir con la alianza con la que estás o con ese socio o socia con la que te encontrabas, porque han tomado rumbos totalmente diferentes. Ha llegado el momento de que nuevamente reconstruyas tu negocio, dale una nueva energía, sé optimista en que las cosas van a estar bien y vas a volver a tener ese éxito y prosperidad. Pero depende de que empieces a solucionar las cosas con la cabeza fría, con las emociones tranquilas para que no empieces a tomar decisiones precipitadas. Así que entrega, acuérdate que está la carta del ángel de la confianza. Confía en ti, en Dios, en tu poder superior y en los ángeles, de que todo esto en la cuestión de tu negocio y en la cuestión laboral se van a comenzar a acomodar de la mejor manera. Para tu negocio yo te sugiero que pongas a hervir las cáscaras de la naranja. Vas a poner a hervir cáscaras de naranja con canela y anís, anís estrella o anís como lo puedas conseguir en tu país. Una vez que haya hervido, vas a colar esa agua y la vas a regar en todo tu negocio. Riega, así vas a regar toda el agua en tu negocio y vas a ver cómo eso te va a ayudar a volver a levantar el negocio. ¿Ok? En el amor te dice el universo que no es momento para estar como involucrado en una cuestión amorosa. Esta persona que acabas de conocer, te dice el universo, tengas mucho cuidado porque es una persona que no te está dejando satisfacciones plenas, no te está dejando, pues no te ayuda a que realmente puedas trascender en las cuestiones amorosas. Yo creo que aquí el universo te está diciendo que no es el momento. Ha llegado esta cuestión de decirle, por el momento no me siento a gusto. Aparte tú no te sientes a gusto con esta nueva persona. Llevan muy poco tiempo de conocerse, pero no te está dando como esa buena espina. Sientes que está mintiendo, sientes que no es realmente como tú creías o que está fingiendo, como que sientes que está ocultando algo. Entonces aquí el universo te dice, da las cosas por terminadas, se termina esa nueva relación y date el tiempo para mejorar en tus cuestiones físicas, alimenticias, para ti principalmente. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio, compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, descansa. Trata de descansar, no te crees conflictos en la cabeza que no existen dentro de tu matrimonio o tu hogar. Trata de darte la oportunidad de tener la cabeza fría, de dejar que se vayan todas esas ideas negativas que constantemente te estás haciendo. Pero únicamente es por la presión o por lo que tú causaste en un pasado. Así que trata de limar las asperezas, trata de hacer las paces con tu pareja, porque únicamente están pasando por una racha mala energéticamente. Pero realmente no es algo que te lleve a terminar la relación y mucho menos al contrario. Todavía las cosas se pueden solucionar para la mejor manera. Solamente habla, platica, entiéndanse y vas a ver cómo las cosas van a cambiar drásticamente en tu relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que van a llegar buenas noticias para ti a lo largo de esta semana. Posiblemente conozcas a una persona con la cual te puedas sentir identificado o identificada. Es una persona que te va a dar algo que muchos no te habían dado o muchas no te habían dado durante mucho tiempo. Y eso es lo que te va a llamar la atención, eso es lo que te va a gustar de ese ser humano. Date la oportunidad de que puedas conocer a esa persona que va a llegar a tu vida a lo largo de esta semana, querido cáncer. No te preocupes, en la guía del tarot te dice no te preocupes, todo puede estar bajo control. Deja la pereza a un lado, deja el descuido físico, mental, emocional y espiritual. Y empieza a poner, a aportar cosas importantes a tu vida, terapia ocupacional para que dejes de estar pensando en situaciones que realmente no están sucediendo. Así que vas a tomar nuevamente tu vida, el control de tu vida, de tus emociones. Y esta semana hay mucho que trabajar principalmente en la cuestión emocional, en la cuestión espiritual. Y confía, confía en ti, confía en tu poder superior en que todo va a estar de la mejor manera. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 8. Tu día de éxito y prosperidad es el jueves. Y el color que te va a ayudar a que esa confianza esté más firme en tu vida es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Ahora, el mensaje de los cuatro acuerdos te dice lo siguiente. Sé impecable con tus palabras. Abandona la culpa y la autoconmiseración y la autocrítica. ¿Ok? Ya no te culpes lo que yo te decía. Ya no te hagas ideas en la cabeza. Ya no estés preocupado por algo que tiene solución. Porque aquí está este maravilloso ángel que te dice, confía en mí y vas a ver cómo las soluciones van a llegar a tu vida. Confía en tu poder superior y vas a ver cómo todo se va a ir abriendo camino. Así que, abandona la culpa y la autocrítica. Ya también, todo lo que tú hagas no lo critiques. Confía en que lo que estás haciendo es bueno y va a tener cambios importantes en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo y en general para ti. Siendo impecable, asumes la responsabilidad de tus acciones, pero no te juzgues ni te culpes por todo. ¿Ok? Así de sencillo. No te culpes por todo y dale tiempo a lo que le tengas que dar el tiempo necesario. Haz todo con amor, con entrega y con pasión. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!